El control de las pandillas se mantiene en varios lugares de El Salvador, según manifiesta el representante del Movimiento de Trabajadores de la PNC, Marvin Reyes, tras denunciar sobre supuestas órdenes que jefes policiales han dado al personal de la PNC para que no ingresen a zonas asediadas por pandillas y que no intercepten a criminales. Esta situación sucede en zonas de Apopa, San Marcos, Ilopango, Soyapango, Ciudad Delgado, entre otras. A la institución policial le preocupa que se trate de una especie de tregua. secretado esa información. Según Reyes, esta información se ha recibido a través de aproximadamente 20 denuncias. Además, considera que el Plan Control Territorial ha perdido efectividad y que las cifras brindadas por el gobierno en materia de seguridad están alejadas de la realidad. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.